¿Administrar las licencias de tus clientes es un proceso manual? ¿Necesitas salir al mercado para vender tus servicios tecnológicos por suscripción? ¿Tardas mucho tiempo en la implementación del licenciamiento con tu cliente? ¡Hola! ¿Qué te falta para adoptar la transformación digital? Clic Suscribe de CompuSoluciones. Es la plataforma que te acompaña en la adopción de este nuevo modelo de negocio de software, plataformas o infraestructura como un servicio. Esta herramienta habilita el acceso a la venta, gestión tecnológica y administración del negocio de suscripciones. Ya sea que tu producto trabaje como una suscripción o bajo consumo, Clic Suscribe resuelve tus necesidades. Clic Suscribe cuenta con un equipo dedicado a resolver el soporte técnico, soporte de producto y proporciona respaldo legal y fiscal, acompañado de desarrollo de negocio para los asociados. Clic Suscribe captura la demanda de servicios y se convierte en un diferenciador de marketing para todos los asociados que deciden transformarse. Pero, ¿cómo funciona? Es realmente sencillo. Gracias al trabajo de programación y la robustez de Clic Suscribe, los cuatro actores involucrados se orquestan para entregar los servicios. Todo comienza cuando cierras una venta con tu cliente. Entonces ingresas el pedido en Clic Suscribe, que automáticamente se conecta con el fabricante y concreta el pedido. ¡Listo! Paso 1 completo. Ahora, a facturar. Una vez activado el servicio de timbrado fiscal, Clic Suscribe factura al cliente con tus llaves fiscales y les envía una factura de manera automática. Sencillo, transparente y seguro. ¡Listo! Paso 2 completo. Ahora, el proceso de pago. Habilitado el servicio de cobro, nosotros ponemos la herramienta para que el pago se haga en línea y hacemos el depósito en tu cuenta. Elige la opción de pago que mejor se acomode a tus necesidades, tarjeta de crédito, contado o tu crédito con tus soluciones. ¡Ya casi terminamos! Paso 3 completo. Entrega el producto a tu cliente. ¡Despreocúpate! Con la entrega del producto o servicio, inicia tu suscripción. Independientemente de la modalidad en que lo contrataste, tu cliente podrá utilizarlo el mismo día. Proceso concluido. Tu clic. ¡Gracias! ¡Gracias!